Buenas, somos Dark World. Elegimos My Decision porque creo que es una canción muy universal, ¿no? Y que yo creo que a la gente que le guste la música, yo creo que le va a gustar. Es muy simple, pero tiene un poco de sentimiento siempre esta canción. La compuse para mi mejor amiga, también viendo que ya este año a lo mejor nos separamos y, no sé, me dio la vena sensible y la compuse para ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!